No vas a ayudarme con falsas palabras Nada que me digas, cámara Déjame mirar Haga selección al perdón Un minuto cinco para el mejor Me la cuida en realidad Juro que tú vas a perder ¿Por qué me crees? ¿Por qué me quema el corazón? ¡Sin ti! ¡Porque se me quema el corazón! ¡Sin ti! ¡Sin ti! ¡Sin ti! ¡¿Por qué perdí la herencia? ¡Sin ti! ¿Por qué me quema el corazón? ¡Sin ti! ¡Porque se arroja el mamá! ¡Sin ti! ¡Sin ti! Sin ti No debe haber que arrope nuestro jurado Aunque lo he intentado nunca No debe haber que arrope nuestro jurado 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 No debe haber que arrope nuestro jurado